Nosotros entramos en funciones el primero de octubre, pero durante estos meses lo que debemos hacer es preparar el gobierno. Y esto implica, primero, tener información de con qué recursos materiales, humanos y qué compromisos tiene la administración. Exactamente saber con cuánto contamos para poder planear, programar y presupuestar. De lo contrario, pues estaremos haciendo una planeación sin tener elementos objetivos, es decir, los datos concretos con los que se planea. Hace tres años la transición se llevó a cabo o se inició en Miguel Hidalgo 15 días después de la elección. Nosotros a la fecha no hemos podido iniciar porque el gobierno de la ciudad emitió un lineamiento en donde quieren mandar la transición. A partir del primero de septiembre, por eso lo que hicimos es establecer diálogo con la administración saliente de Miguel Hidalgo para decirles, bueno, eso dice el gobierno de la ciudad, pero nosotros nos podemos poner a trabajar para poner como prioridad el que haya una buena administración y que no afectemos a los vecinos de Miguel Hidalgo. Entonces me comuniqué con el encargado, con el titular de la alcaldía, Abraham Borden, le dije esto y entonces ofreció una mesa política. Ya me contestó que la mesa política sí podríamos iniciar la transición. Yo nada más estoy esperando la fecha. ¡Gracias!